La primera vez, ayúdame, 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 ayúdame. La primera vez, ayúdame, ayúdame. La primera vez, ayúdame, ayúdame, ayúdame. La primera vez, ayúdame, ayúdame, ayúdame. La primera vez, ayúdame. La primera vez, ayúdame, 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 ayúdame. Orar, mientras Matías va a preparar una adoración. Pastor, pastor, sí. Matías, dale el micrófono. Vamos a hablar, después vamos a entregar, pastor, tranquilo. Esta es la parte de la juventud. Luego entregamos a Miguel de Chalotaca, hermano. Está un pastor aquí, ahí con... Hay un micrófono para mí. Rubén, el micrófono. Pastor, al micrófono. Después ya le entregamos porque... Trabajaron mucho. ¿Amén? Ahí en medio, pastor, de los chicos. La semana buena daña, seguro. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar una adoración. Luego vamos a orar. Pastor, gloria al Dios. ¿Empezamos? Con la noticia. Por la nota, ¿fá? Gloria al Dios. Sí, señor. Bueno, pero ahora hay cierta... Con lo más importante que yo quiero, que yo quiero, la operación de la juventud, durante el marzo, no sé... Bueno, si no, hay salido, la operación de la patina, pero no se pierdan, la operación de los chicos, ¿verdad hermano? Así que, ya ven unos 10, la operación de la mano, la operación de los chicos, y no es gracias señor aleluya gloria dios gracias bendecimos señor gloria bendiga señor mi hermano señor trabajado durante toda esta semana el señor bendiga también su congregación y ya señor el cansancio pero Señor desde la fuerza en cada momento bendiga mis hermanos hoy vamos a trabajar, Señor, aleluya, bendiga Señor siempre, Señor, en cada uno de ellos, bendiga su andar, Señor, conmigo, 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 conmigo.